Ok, vamos a ver ahora un ritual, pues para beneficio del hogar, de la armonía, de la paz y la asistencia material, así rápido, porque luego me regañan y demás. Vamos a tener un recipiente de albahaca, clavel blanco, podría ser también en un vaso dejarlo acá, siempre va atrás, pero vamos a colocarlo con alcohol y una vela blanca. Entonces, Gerardo, cámara dos, abrimos esto y así brevemente, ¿no? Uno, dos, dejémoslo a una tercera parte, podría ser también la flor, pero para no quemarla, vamos a dejarlo así. Ok, y ¿por qué la posición? Fíjense bien, el albahaca como el enebro, el sándalo, salvia, sábila, absorbe, el alcohol disuelve, la clavel o alguna flor blanca purifica, la vela ennoblece. Entonces, dices así, en el nombre haces una cruz, de la magna y victoriosa presencia, purifico mi hogar, para que retribuya en opulencia mi trabajo espiritual. Se alinean, no por un capricho de la producción y de mí, simplemente porque en este ritual lo que hace es que hacia el norte, es decir, hacia lo lejano de mí, hacia el espíritu, ¿qué es esto? Estás purificando tus chakras o centros de energía. Este podría representar tu plexo solar, porque es flor blanca, es, digamos, el equilibrio. Y la luz lo que hace es que es un trampol de lanza. Entonces, puedes dejarla, girarla acá, y estas tres, aquí Gerardo, en la cámara dos, podremos decir así. Yo purifico, levantan la flor y dices, trabajo mi nobleza, no quemen la flor, para que de alguna manera con la cruz yo me estabilice. Y esta luz me dé un sendero que yo pueda transitar libremente. Nada entorpezca magia negra, sortilegios, hechizos y demás, porque siempre estaré purificado en el camino divino. Y la luz simplemente representa en las velas antiguas, era un ennoblecimiento. Y ustedes saben que desde la antigüedad esto es la atracción divina. Y la blanca, ¿por qué? Porque en eso es la ascensión, resurrección, camino, crecimiento y demás. Las tres alineadas, es más, faltaría aquí una brújula, porque podrías ponerla. No nada más es así, sino es hacia el norte magnético. Colocan el norte, hacia allá, y entonces, si les falta la albahaca, que a veces no se consiga, ya dije, enebro, salvia, sábila, ruda, alcanfor, creo que no es suficiente, o mandragüera, pero es desde magia y en otro día les explico. Pues bueno, queda resuelto esto, y nos vamos a un corte y otra cosa de interés. Bye.